Las espinacas, unas pequeñas hojas verdes con numerosos beneficios para la salud, son conocidas desde hace siglos por su valor nutricional y virtudes terapéuticas. A menudo se consideran una de las verduras más saludables que existen. En este vídeo, exploraremos en detalle las múltiples ventajas de las espinacas para tu cuerpo y bienestar en general. En primer lugar, las espinacas son increíblemente ricas en vitaminas y minerales esenciales. Están repletas de vitamina A, que es crucial para una buena visión, así como de vitamina C, un potente antioxidante que fortalece el sistema inmunológico. Las espinacas también son una excelente fuente de vitamina K, que desempeña un papel vital en la coagulación de la sangre y la salud de los huesos. Hablando de huesos, las espinacas también son ricas en calcio, un mineral esencial para la salud ósea. Esto las convierte en una excelente opción para las personas preocupadas por su salud ósea y aquellas que buscan prevenir la osteoporosis. Además, las espinacas también contienen magnesio, potasio y hierro, todos los cuales desempeñan roles vitales en el buen funcionamiento del cuerpo. Las espinacas también son una excelente fuente de fibra dietética, lo que las hace ideales para la digestión. Las fibras ayudan a prevenir el estreñimiento y promueven un sistema digestivo saludable. Además, las espinacas son bajas en calorías, lo que las convierte en una opción perfecta para las personas que desean mantener un peso saludable o perder peso. Otra propiedad beneficiosa de las espinacas es su alto contenido de antioxidantes. Los antioxidantes ayudan a combatir los radicales libres en el cuerpo, reduciendo así el riesgo de enfermedades crónicas como enfermedades cardíacas, cáncer y trastornos neurodegenerativos. Las espinacas son particularmente ricas en antioxidantes como la luteína y la ciaxantina, que son beneficiosas para la salud ocular. Además, las espinacas son conocidas por sus propiedades antiinflamatorias. Contienen compuestos fitoquímicos que pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo, lo cual es beneficioso para las personas que sufren de dolores articulares y musculares. A menudo, se recomienda incluir espinacas en dietas antiinflamatorias por sus efectos calmantes en el cuerpo. Hablando de dietas, las espinacas son una opción excelente y versátil para las personas que siguen una dieta vegetariana o vegana. Son ricas en proteínas vegetales, hierro y ácido fólico, nutrientes esenciales que generalmente se encuentran en fuentes animales. Las espinacas pueden ayudar a cubrir estas deficiencias nutricionales y mantener una alimentación equilibrada. Finalmente, es importante destacar que las espinacas son fáciles de preparar e incorporar en tu alimentación diaria. Ya sea en ensaladas, batidos, sopas o platos salteados, las espinacas se pueden consumir de diferentes maneras para satisfacer todos los gustos. Una receta popular que destaca las espinacas es la ensalada de espinacas con fresas y nueces. Las espinacas frescas, combinadas con fresas dulces y nueces crujientes, crean una explosión de sabores y texturas en tu plato. También puedes agregar queso de cabra desmenuzado y un aderezo ligero para realzar aún más los sabores. Las espinacas también se pueden utilizar como relleno en sándwiches, wraps o omelette. Su sabor suave y ligeramente terroso se combina bien con otros ingredientes, agregando frescura y nutrientes a tus comidas. Si eres aficionado barra diagonal a los batidos, agregar un puñado de espinacas a tus mezclas puede ser una forma fácil y deliciosa de aumentar tu consumo de verduras verdes. Las espinacas se combinan bien con frutas como plátanos, manzanas o bayas, creando bebidas nutritivas y energizantes. Es importante tener en cuenta que las espinacas también se pueden cocinar para liberar aún más nutrientes. Sin embargo, es mejor cocinarlas ligeramente al vapor o saltearlas para preservar sus beneficios nutricionales. En conclusión, las espinacas son un superalimento con numerosos beneficios para la salud. Su alto contenido de vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes las convierte en un aliado valioso para fortalecer tu sistema inmunológico, mantener una digestión saludable, promover la salud ósea y prevenir enfermedades crónicas. Ya sea que las consumas crudas en una ensalada, mezcladas en un batido o integradas en tus platos favoritos, las espinacas son una excelente opción para mantener una alimentación equilibrada y promover tu bienestar general. Así que no dudes en agregar estas pequeñas hojas verdes a tu dieta y disfrutar de todos los beneficios que pueden brindarte. Tu cuerpo te lo agradecerá.